Hola, ¿cómo están amigos del show business? Pues ahora tenemos a una persona que es un amigo de años, es un amigo de años, pero aparte es muy lindo, es muy creativo, es muy profesional, es muy movido, es muy trabajador, tiene de todo. Así es, es conocido tanto en México como en Estados Unidos, y él inició casi desde muy pequeño, a los 11 años, es un gran locutor, gran conductor, ha estado desde la cachicachiporra, ha estado en Estados Unidos, y ahorita también ha estado en TV Azteca, en Multimedios, en el Grupo Imagen, lo conocen porque realmente publicita también hasta los de la píndola, hasta muchísimas otras cosas, y está con nosotros, nada más y nada menos, con nuestro gran amigo, ¡René Navarro! ¿Cómo están? Fabiola Dan, sale Faguaga, mis hermanitos del alma de tanto tiempo, los quiero, muchas gracias mis niños por la invitación, estoy muy contento de compartir con ustedes, pues, lo que quieran, lo que quieran, podemos platicar, estoy abierto, así es que vamos a darle a este show business, ¿no? Oye, René, pues es que tú tienes una historia de lucha muy fuerte, y nosotros precisamente buscamos que los negocios así son, no todo es miel sobre unjuelas, y hay que ver cómo sortear a veces los problemas, este, obviamente tú eres un excelente orador, has leído más de 300 libros de superación personal, si no es que ya van más, este... ¡Más! Entonces, queremos que nos compartas parte de tu experiencia, yo sé que, digo, estaremos dos, tres horas, pero por lo menos en estos cinco minutos, ¿qué serían algunos puntos que podríamos resaltar para ser exitosos? Muchas gracias, mi querido Ale, pues sí, esta carrera, esta carrera como muchas otras, como en un ámbito tal vez no tan de la vista del público, es algo difícil, es algo complicado, porque es una lucha diaria, y la gente por lo regular lo que ven son los frutos del trabajo, o sea, ven el éxito, ven cuando ya logras alguna cosa, y lo que no ve la gente, y no nada más en esta carrera artística, te puedo hablar de ingenieros, arquitectos, médicos, lo que no ven atrás es todo el trabajo que lleva, y también, pues, eso no es algo que querramos sacar, sino lo que queremos sacar es simplemente esos resultados, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, de verdad, y es, ¿cuál es la clave de todo esto? No rendirse, o sea, la clave es cuando tienes un objetivo ya específico, ya fijo, trabajar por él, yo tengo una frase muy, muy interesante que dice, tienes todo el derecho de cambiar la forma en llegar a tu meta, pero no tienes el derecho de cambiar la meta, ¿ok? No porque no lo hayas logrado aún, no hayas logrado tal vez obtener ese empleo, tener ese dinero, esa casa, esa pareja, esa salud, es todo, todo en la vida, porque no nada más es dinero, fama, fortuna, carros, casas, es todo, no porque no lo hayas logrado hasta ahorita, hasta ahorita lograr ese objetivo, quiere decir que no se puede cambiar ese objetivo, no, lo que tal vez no sea tan adecuado, tan correcto, tan asertivo, es la estrategia de cómo estás tratando de llegar a su objetivo, el objetivo está bien, la estrategia puede ser incorrecta, haz los ajustes y cambios necesarios para tratar de llegar por otro lado y crea tu propia historia de éxito, puede ser similar o no a la de otro, puede ser tu propia historia, pero la idea es que la trabajes y con esa actitud mental llegar y lograr tu objetivo. Eso es todo, sí es cierto. Al principio tienes que definir exactamente qué es lo que quieres, si no lo defines exactamente, pues entonces para empezar, ¿cómo vas a arrancar? ¿Cómo vas a llegar a lograr algo? Si todavía no defines qué es ese algo, vamos a suponer, quieres correr de aquí a la esquina, ¿qué definiste? La esquina, la esquina, pero si dices quiero correr, pues ocurre, y a ver a dónde llegas, si es que llegas, entonces lo primero que hay que hacer es definir el objetivo, hay una anécdota de una señora que llega a una estación de autobuses y llega ahí a la línea de autobuses, a la ventanilla y le dice a la señorita, denme un boleto para una persona, sí señora, con todo gusto, ¿para dónde? ¿Dónde sea? Señora, ¿a dónde quiere ir? ¿Dónde sea? Ok señora, ya llegó, son 500 pesos, pues si no sabes dónde, pues ya estás, tienes que definir el objetivo, tienes que definir qué quieres, siempre, en la vida, para todo, bajar de peso, dejar de fumar, tener una pareja, tener dinero, tener un auto, tener una carrera, pues tienes que definir un objetivo, e ir tras él, fíjalo bien, a detalle, y luego, trabaja por él, claro, no te va a caer de la magia, y nada más, decretando, y poniendo amuletos, y rezando, y visualizando, esa solo es la mitad del camino, la otra mitad, que es la más cañona, es trabajar por él, tu meta es llenar de gente, de público, de clientes, lo que sea, un negocio, porque estás ofreciendo un servicio, no muevas la meta, tu meta es más clientela, primero, empieza con una meta, pija, cuando fijamos una meta, tenemos que ser muy específicos, quieres gente, correcto, quieres vender, vámonos a números, algo que se pueda medir, cuántos clientes al día, híjole, 10 mil, no, 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 take it easy, ¿cuántos? 5, va, ¿por qué? no es que, 5 no voy a sobrevivir, espérame, estamos hablando de un inicio, ¿con cuántos quieres empezar? 5, porque tienes 2, 5, es una meta, 2, ya es lo que estás dando, bueno, es que al final del año, quiero llegar a 300 diarias, perfecto, espérate, vamos a caminar, los escalones no se suben, en el escalón 14, se suben en el 1, entonces, vamos a poner, que quieren, que primero 5, ok, 5 al día, perfecto, una meta específica, ok, ¿qué va a pasar entonces? tienes que implementar las estrategias de trabajo, para lograr los 5 al día, ¿correcto? si aún así no, vámonos a 3, y ahora, tal, tal, cuando te vayas dando cuenta, al ir implementando las estrategias, ojo, cambiaste las estrategias, no la meta, a fin de año, tienes a los 300 diarios, que querías, y el año que entra, 10 mil, pero es que eso es lo que hay que hacer, y la gente se desanima, porque dice, yo voy a arrancar, estoy vendiendo un producto sensacional, eso no, la vamos a pegar durísimo, papá, 100 mil diarios, te lo garantizo, claro, tus socios, tus amigos, tu pareja, sí, 100 mil diarios, vas a ver, arrancas, y la primer mes, no llegamos ni a 500, no te desanimes, ahí vamos, siguiente mes, 200, puta madre, y si mejor, mejor nos vamos con mi tío, que tiene un rancho ganadero, hey, tienes derecho a cambiar la estrategia, pero no la meta, nunca renuncies a tus sueños, ojo, si son verdaderamente tus sueños, o si estás trabajando por dinero, yo a la gente le digo, no trabajes por dinero, no trabajes por dinero, el dinero debe ser una consecuencia, no un objetivo, lo que debes de hacer, es trabajar en tu sueño, pero que te paguen por ello, eso es lo chingón, pero, y así como eso, tienes muchísimos otros, más consejos que dar, donde te pueden encontrar, las empresas, las personas, para llevar ese coaching a ellos, básicamente en mis redes sociales, la página web es renénavarro.com, o también puede ser, en todas las redes, Instagram, Twitter, bla, 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 renénavarro.tv, así como televisión, TV, renénavarro.tv, ahí me encuentran, me identifican por todas mis fotos, si llega a haber algún perfil falso, no tiene mis fotos originales, las mías sí, pues tienes que venir a Querétaro, por favor, seguro, amo Querétaro, es una ciudad hermosa, muy bien organizada, y tiene un clima riquísimo.